... Señoras y señores sean bienvenidos una semana más a este espacio de opinión en libertad, a este tiempo de debate de tertulia y de análisis de la actualidad y que hoy estrena también el formato de entrevista dentro de este braserillo, entrevistas y charlas que vamos a mantener con personas relevantes, con personas vinculadas también al mundo de la actualidad, que no necesariamente tienen que ser personas de la política, personajes políticos, sino pues invitados que van a pasar por este braserillo para contar como siempre en libertad asuntos que quizá les interesen muchísimo. Hoy contamos en la entrevista con alguien que gracias a sus conocimientos, a su extensísimo currículo y a sus años de investigación constante, nos va a dar luz, bastante luz, sobre el conflicto, la guerra o como deberíamos catalogar la invasión sangrienta y sanguinaria a un país, a un Estado soberano como es Ucrania, por parte de un señor llamado Vladimir Putin, presidente de Rusia. Las consecuencias de esa invasión, de esa guerra en una esquina de Europa son en estos momentos impensables, impredecibles, están llenas de incertidumbre, de confusión, pero sobre todo de alarma. Y mientras el mundo sigue girando, la población europea más metida, más inmersa en los problemas locales, en España son unos cuantos, mientras el propio futuro del bienestar de la Unión Europea está intranquilo, intranquiliza a los gobernantes, no sólo de Europa sino del otro lado del Atlántico. En este asunto hay muchos actores y cada día vemos en las televisiones, en los medios de comunicación un zarpazo más de Putin, el último anexionando tras varios referéndum que son absolutamente ficción a todas luces, territorios que ha ido ocupando. Un punto más en esa escalada de terror y devastación y que tiene al ataque nuclear como principal amenaza en vilo a los países de la Unión Europea, sobre todo a los fronterizos con Rusia y con Ucrania. Para aclararnos, para aclararnos, para darnos luz y contestar a cuestiones que todo el mundo, quizá ustedes se están haciendo, contamos con la presencia, puedo decir, sin lugar a dudas, de una de las personas, de la mujer, que más sabe o está especializada en nuestra región en Derecho Internacional. Ella es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho de la Cooperación Económica Internacional, máster universitario de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, responsable del programa Erasmus con la Universidad de Verona, ha investigado en el Reino Unido presencialmente, en Cambridge, en Oxford, en Irlanda y en Estados Unidos, ha organizado y participado como ponente en cursos, seminarios, jornadas, charlas, mesas redondas relacionadas con seguridad y defensa, medioambiente, terrorismo internacional, derechos humanos, igualdad de género, trabajo humanitario y ONGs, entre otros muchos contenidos y también ha publicado libros como la OTAN, de Alianza Defensiva a Organización de Seguridad, el Tratado del Atlántico Norte, Orígenes, Negociación y Fundamento, la creación de la Alianza Atlántica en el marco de la política de contención y la OTAN de la legítima defensa colectiva a la cooperación para la seguridad. Hay más publicaciones en su haber que nos llaman mucho la atención, nos interesan mucho, por eso espero que esta no sea la primera ocasión que nuestra invitada esté con nosotros. Uno de sus libros interesantes por el momento que vivimos es Retos de la Unión Europea en un mundo en cambio que aborda el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea o, por ejemplo, otra publicación, otro libro titulado El 11-S y la guerra contra el terrorismo, cuestiones de legalidad y de legitimidad. Tengo el honor y el gusto de presentarles a María Martínez Carmena, que además vive en Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. He hecho un esbozo de tu currículum. Bueno, la verdad es que me da bastante apuro, no es tan impresionante, lo que pasa es que en la universidad nos gusta mucho rellenar casilleros y filas de... Sé que no es relleno y que eso te ha costado. A pesar de ser tan joven, llevas un bagaje importante, sobre todo de investigación y de estudio. Bueno, es parte del trabajo realmente, no lo considero nada excepcional, sino que es parte del trabajo como docente universitaria. Una parte es la docencia propiamente dicha y otra es la investigación absolutamente necesaria. Una de tus últimas publicaciones, de las muchas que podemos encontrar, que podemos encontrar en tu extenso bagaje de tu trabajo de títulos, hay una que titulaste la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la ampliación al Este, y con otro sobretítulo más, con otro título más, y te preguntabas o planteabas como pregunta, ¿hasta Ucrania? Es decir, esa ampliación de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y hacías esa pregunta, ¿hasta Ucrania? ¿Qué mensaje, María, querías lanzar con esa reflexión? Pues con esa reflexión, que ahora mismo ya queda obsoleta, lógicamente, porque es del año 2018, ya aventuré que la ampliación a Ucrania iba a ser prácticamente imposible, la ampliación de la OTAN, bueno, pues por todas las trabas, las cortapisas que estaba poniendo Putin, especialmente en el año 2014, cuando hay un punto de inflexión con la anexión ilegal de Crimea, de la península de Crimea, y esos conflictos congelados que tanto le gusta crear a Rusia, y en este caso lo hizo en el Donbass, en la zona oriental de Ucrania. Entonces, claro, la posible y ese anhelo de integración de Ucrania en la OTAN, pues ya quedaba bastante tocado, tocado no de muerte, pero bastante, representaba una dificultad muy grande poder acceder a la OTAN, teniendo esos conflictos territoriales dentro del país. Tu libro es un ensayo, podemos decir, que aborda el clima político global y también las circunstancias jurídicas y geoestratégicas. Esto se está hablando mucho de ello, que rodearon el nacimiento del primer gran, por así decirlo, club transaccional de América del Norte y la orilla atlántica europea, y en él se aludía, aludes, a la necesidad de frenar al comunismo y la amenaza que suponía por las democracias occidentales. Sí, en el libro, en este, precisamente, La creación de la alianza atlántica, en el marco de la política de contención, que es uno de estos libros que no quedan obsoletos porque es histórico, entonces, siempre vale. Entonces, efectivamente, ahí abordo la idea de que la alianza atlántica nace precisamente para frenar al comunismo, aunque también lanzo algunos interrogantes, pues que vinieron a mi mente estudiando un poco la versión revisionista de la Guerra Fría, de algunos autores estadounidenses, especialmente, en los que, los cuales defienden que también fue una cuestión económica, o sea, que la alianza atlántica, que aporta un paraguas defensivo y una estabilidad y una inseguridad a Europa Occidental, sirvió, sobre todo, para el florecimiento de Europa Occidental desde un punto de vista económico. O sea, hacer, fortalecerse ese bloque occidental frente al soviético en todos los aspectos. Y para que la economía fuese bien, era necesaria que la seguridad estuviese muy asegurada, valga la redundancia. Estamos hablando de seguridad y defensa, María. Algo en lo que la mayoría de la gente, la mayoría de los ciudadanos, no están pensando, no estaban pensando, porque parece que vivimos en una Europa segura. Claro, esto no interesaba, la seguridad y la defensa antes no interesaba. Como digo, estamos muy preocupados por los asuntos locales, ¿no? O no importaba. Y de repente empieza a inquietarnos y a interesarnos a todo el mundo, y empezamos a ver los medios de comunicación, todo esto debido al conflicto de Ucrania. Y esa es una de las preocupaciones, la inflación, los altos precios, la cesta de la compra, evidentemente, y ahora la seguridad. Ha cambiado la película muchísimo. Ha cambiado muchísimo, en parte porque se ha roto la baraja en la arquitectura de seguridad europea, que ya llevaba sentada bastantes años. Con este conflicto se ha roto especialmente. Entonces, es lógico que los ciudadanos ahora lo perciban como una amenaza real. Tenemos guerra en Europa, algo que era impensable hace unos años. Bueno, se sabía, por ejemplo, en la época de la disolución de la Unión Soviética, una de las preocupaciones de la Alianza Atlántica fue la estabilidad de todos los países que accedieron a la independencia, de los países de Europa Central y Oriental. Pero se pensaba que una vez pasada esa terrible guerra de los Balcanes, que fue muy cruenta, del 91 al 95, y luego ya con ese último coletazo de Kosovo, pues que ya no iba a suceder nada muy grave en Europa. Pero lo cierto es que no ha sido así. La relación con Rusia se fue tensando poco a poco. Yo diría que desde el año 2008 fue el punto más bajo, cayó en picado y desde entonces no se ha podido retomar la confianza entre Occidente y Rusia y nos ha llevado a este extremo. A partir de ese momento, ¿2008 llegamos? Sí, 2008. Yo pondría esa fecha de 2008. Este libro sobre la creación de la Alianza Atlántica en el marco de la política de contención es una ampliación de otro libro que tú escribiste antes, de un primero publicado en 2013, sobre los inicios de la antes denominada Alianza Atlántica, hoy la OTAN. El cambio, como estamos viendo, estás explicando, ha sido grande desde sus comienzos. Pero ante estas circunstancias que nos están televisando diariamente, como digo, y tras esa invasión rusa de Ucrania, María, ¿se encuentra el mundo ante una nueva guerra fría? Es algo que se plantea en el debate académico diariamente. Realmente es difícil, volver a la situación de la guerra fría, como decía Heráclito, pues nunca nos bañamos en el mismo río, al final. Hay similitudes fuertes con la guerra fría, pero el contexto es completamente diferente. La guerra fría proviene de la Segunda Guerra Mundial, donde ya los aliados están al final de la guerra convirtiéndose poco a poco en enemigos, me refiero a la Unión Soviética y los Estados Unidos especialmente. Y hablo de la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética quedó como una gran potencia tras la Segunda Guerra Mundial. No es el caso actual. Rusia no es la gran potencia que Vladimir Putin creíamos que era. La gran potencia y la verdadera guerra fría se estaba librando con China, Estados Unidos y China. La gran rivalidad estaba ahí, no estaba con Rusia. Y realmente es la que permanece. O sea, a los Estados Unidos lo que le interesa es que China no le aventaje comercialmente, tecnológicamente y en el área económica sobre todo. Que supere esa hegemonía de los Estados Unidos. Y esta guerra parece como una distracción del enemigo chino para los Estados Unidos. Pero es una distracción que necesariamente tienen que tomar riendas en el asunto y no dejar que salga mal. No dejar que Putin se salga con la suya. Pero el verdadero rival está más al este. A María Martínez Carmena también le puedo preguntar sobre China. También le puedo preguntar. Pero estamos centrando en estas imágenes que tenemos detrás. Muerte, una invasión. Yo me niego a hablar de guerra. Yo creo que tú también compartimos que es una invasión de un territorio soberano. Pero para llegar a estas hostilidades, Putin se ha basado en lo que él denomina, María, y transmite a su pueblo, ¿no? A los rusos, con toda esa serie de alaracas y de festividades, que tiene que ver con la occidentalización, dice él, de Rusia. Los mensajes a su población sobre ataques a su soberanía son, allí en Rusia, diarios. Nos están atacando, Occidente nos ataca. La amenaza de la OTAN y de Estados Unidos es lo que él vende, como que lo de Ucrania es como una contestación. Y eso le sirve como excusa perfecta para invadir un país de la antigua Unión Soviética, que hoy es soberano, que ha tenido sus vaivenes, por supuesto, porque Ucrania los ha tenido, pero que es fronterizo con Rusia y con territorios prorrusos. O sea, que a Putin le viene bien, o le viene como anillo al dedo para, digamos, enseñar al mundo su hegemonía totalmente errónea, cuando podemos decir, María, que Rusia tuvo un momento en el que comenzó a distanciarse de Occidente. No sé si es ese año que tú has marcado, 2008, pero existe un momento concreto exactamente en el que dice Putin, se acabó. No quiero cuentas. Bueno, es que ha habido una relación, ahí, de más y menos de altibajos. En el año ya 2007, en una famosa conferencia de seguridad, la de Múnich, Putin cambia y tiene un discurso muy agresivo, en el que ya Occidente lo coloca como un enemigo de Rusia y como una amenaza existencial a Rusia. Realmente Putin fue yendo poco a poco, pasito a pasito, hasta declarar que Occidente es un enemigo, que la OTAN ha mentido y que todo Occidente, especialmente los Estados Unidos, mintieron a los soviéticos porque, esto ya son historias un poco pasadas, pero dicen que cuando cayó el muro y estaban en las negociaciones, especialmente en la reunificación alemana, lo que dicen los soviéticos, y Putin sigue aludiendo a ello, es que James Baker, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, le prometió a Gorbachev, que ha muerto recientemente, a Mijail Gorbachev, le prometió que la OTAN no se iba a expandir al este ni un milímetro y que esa era la condición para que Mijail Gorbachev diese, digamos, luz verde a la unificación alemana. ¿Se podría entonces haber evitado este conflicto? O esa, a ver, yo, es que, el problema es cómo se evita un conflicto con alguien que no respeta la soberanía, que no respeta la soberanía de Estados Independientes, entonces siempre va a tener excusas Putin a las que agarrarse. Vamos rápidamente, me gustaría estar mucho tiempo más contigo, por supuesto que volverás, yo te lo pido, por favor. Los efectos económicos, que esto sí que le interesa a la gente que nos está viendo hoy. Los efectos económicos de la guerra los estamos sintiendo, los estamos notando, los efectos energéticos también, pero también soy de los que mantiene, creo que María también, estamos en la misma sintonía, que muchos se han apuntado al carro y están poniendo como excusa la guerra de Ucrania para subir precios de productos que pueden ustedes comprobar que para nada, para nada tienen una vinculación con Ucrania o con Rusia. Otros sí, pero bueno, ese es un asunto que trataremos en otro momento, pero no todo. Pero hay otro planteamiento más profundo, ¿cómo va a afectar al orden internacional y, sobre todo, económico esta guerra? ¿Cómo crees? Pues al orden internacional le va a afectar, digamos que le va a encaminar en una tendencia que ya se estaba viendo y que casi todos los expertos focalizan en la desoccidentalización del mundo y una tendencia al neoimperialismo. ¿Qué quiere decir esto? Occidente ya no marca la pauta de las relaciones internacionales como las marcaba antes. Se está cuestionando por parte de las principales autocracias, es decir, China y Rusia, el orden liberal, en el que se establecieron las Naciones Unidas, se establecieron con esa idea, el orden liberal, el juego entre los países basado en reglas, el comercio fructífero, entre todos el multilateralismo, los foros internacionales en los que sacar consensos buenos entre los estados... Todo eso está siendo cuestionado. El orden internacional está cambiando rápidamente y vemos que ahora mismo puede resultar atractivo para muchos estados esta nueva fórmula, que ha sido la que ha impulsado China, de capitalismo sí, pero democracia no. Esto es muy grave. Claro, podríamos hablar de un nuevo orden mundial o de un papel de Europa, de Estados Unidos y de China, ya que antes ha nombrado que podrían jugar un importante papel, sobre todo en la configuración del nuevo orden mundial. Pero otra pregunta muy interesante, sé que manejas esa información, ¿podemos hablar de más países o de nuevos países no alineados como en la etapa bipolar de la guerra fría, como en la etapa de guerra fría que enfrentó a Estados Unidos y una soviética? ¿Podemos hablar de otros países, María Martínez Carmena, que puedan alinearse con Rusia? Sí, me viene a la cabeza el lema que decían últimamente algunos académicos de West and the rest, Occidente y el resto. Parece que nos estamos quedando solos y ese resto del mundo ahora mismo es muy amplio por población. India, por ejemplo, es un país fundamental. Está surgiendo otro movimiento de no alineados, que en mi opinión, al igual que en la etapa de la guerra fría, son alineados soterrados. Son alineados soterrados o más bien, bueno, pues no quieren quedar mal con nadie y digamos que intentan sacar el mayor provecho de esa supuesta no alineación. ¿Y cuáles serían los alineados? Uy, los alineados, está claro, todos los países OTAN o los que quieren entrar en la OTAN, más los socios occidentales. Occidente no es una zona geográfica, es una forma de política, ¿no? Pues Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur serían los alineados en Occidente y el resto, que está siendo cada vez más importante, pues está en Asia, donde hay economías muy pujantes, India, China, China. Bueno, no alineada. Es curioso que sea neutral, ¿no? Es curioso que sea neutral, ¿no? Es curioso que sea neutral. Muy ambiguo, pero porque no hay animado en este sentido. No iba a decir la despensa de Europa es China. Es que somos clientes. Clientes, además de primera línea, de China, con lo cual a China no le interesa estar mal con nosotros. Estamos terminando. A la vista de los últimos acontecimientos, María, y las anexiones de los cuatro territorios ucranianos el jueves pasado. Sí. ¿Podemos decir que Putin está ganando la guerra? Uy, yo creo que no, ¿eh? Yo personalmente a mí me parece... Tranquilizado. Que Putin la está perdiendo y quizá prueba de que la está perdiendo, desde luego en el plano convencional, ha dejado en entredicho a su ejército, a sus generales, esta guerra, porque pensábamos que el ejército ruso iba a ser apabullante, que iba prácticamente a fagocitar a Ucrania en una semana. Están obsoleto, les están desertando los jóvenes, no es la misma Segunda Guerra Mundial de Stalin cuando todo el mundo iba a la guerra sí o sí, porque si no te pegamos un tiro. Hay gente que, bueno, muchos van borrachos, estamos viendo atrocidades, ¿no? Sí. Es decir, no es como lo han pintado, no es como lo ha pintado Rusia. El ejército ruso en estrategia y en armamento no ha demostrado estar en primera línea y, claro, posiblemente por eso la amenaza nuclear sea el último recurso que le queda a Putin. Y esta anexión también la veo como una salida, una huida hacia adelante del presidente Putin, porque realmente ni siquiera controla totalmente dos de los territorios que se ha anexionado. Zaporilla y Gerson no los controla completamente, con lo cual, aparte de ser toda una farsa, la creación, la celebración de esos referéndums totalmente ilegales. Yo he dicho ficción. Claro, una pantomima, pues realmente lo que demuestra es que no le están saliendo las cosas como él tenía previstas. Bueno, luego está esa otra guerra de gestos y de marketing, incluso, que yo creo que sigue, está ganando el presidente de Ucrania, Zelensky, como el héroe patriótico, ¿no? En camiseta militar, atrincherado y al lado de sus compatriotas. Desde el punto de vista del derecho internacional, que conoce muy bien, ya hemos conocido que es ilegal una anexión de territorios tras la celebración de unos referéndums express, aunque es difícil saberlo, vamos a hacer un intento de prospección en el que determinemos hasta dónde pretende llegar Vladimir Putin. ¿Tiene el Kremlin, María, una pretensión clara de abarcar determinados territorios limítrofes con Rusia, ya no hablamos de dentro de Ucrania, o simplemente llegará hasta donde las fuerzas convencionales le permitan en Ucrania? Llegará hasta donde, titular, hasta donde le permitan, o sea, es decir, yo creo que si Stalin, uy, perdón, no sé si que ha sido un lapsus bueno, Putin... ¿Lo has comparado con Stalin? Claro, claro, ¿quién era peor de los dos? Bueno, yo creo que Stalin, evidentemente Stalin, pero me hace gracia, me ha venido a la mente lo que dijo sobre Stalin un general francés, muy conocido, que fue un espectador de primera línea, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Fría, el general Bofré, que decía que Stalin sembró mucha inquietud en el mundo, pero que cuando Occidente le paró, no intentó ir más allá, o sea, que hasta donde le dejaron. ¿Y si un día le tiene que parar la OTAN a Putin? ¿Llegará ese momento? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y qué era Putin? Pues Putin, la opción nuclear no sé si está tan loco como para activarla realmente, por lo menos hablo de armas nucleares estratégicas que son las más peligrosas, las que aseguran la destrucción total, las tácticas no lo descarto, que las pueda usar para finalizar la guerra de una forma rápida, o parecer que tiene una victoria, pero bueno, yo realmente creo que Putin sí puede ser frenado por la OTAN y que China no tiene ganas de meterse en conflictos, la verdad. La incertidumbre es máxima en los últimos tiempos, decía al comienzo por las informaciones que nos llegan, la última es muy preocupante, la posible presencia, lo acaba de decir María, de un submarino nuclear, se refería a ello, ¿no? Muy grande, con una impresionante arma nuclear a la que denominan Poseidón, el apocalipsis, por el tsunami nuclear que podría provocar a cientos de kilómetros, si a Putin se le ocurriera, como dice María, apretar el botón. Esa especulación sobre amenazas nucleares desde submarinos no sabemos si son reales, pero sí son preocupantes y tienen en jaque a todo el mundo. Bueno, la pregunta también que nos podemos hacer es si podrá realmente cumplir el ejército ruso o utilizar esas amenazas, esas armas nucleares para finalizar el conflicto, esperemos que no, y para suavizar o dejar una nota positiva ya en la última pregunta que te hago en todo este negro asunto, esta amenaza de la seguridad del mundo, sí que estamos comprobando que el león o el oso, como hemos dicho, no es tan fiero debido a las bajas del ejército ruso, la inoperancia en algunas acciones, lo obsoleto del material bélico ruso y las deserciones en jóvenes que no se quieren alistar. ¿Estamos preparados los que formamos, y te hablo de este bando, los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Está preparada la OTAN? ¿Está preparada Europa para un posible conflicto con Rusia? María. La OTAN siempre está preparada, porque es la organización defensiva más potente que tiene ahora mismo el planeta. Preparar, o sea, está totalmente preparada, cosas distintas que no nos gustaría vernos en esa tesitura, lógicamente. Bueno, luego está el papel también que cumple el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se creó para mantener la paz y seguridad internacionales. María Martínez Carmena, profesora, ha sido un enorme placer tenerte aquí, de verdad. Nos gustaría que más tiempo tenías otro compromiso hoy también, y bueno, te esperamos, esta es tu casa. Solo hemos hablado de esta parte en la que ella ha investigado muchísimo sobre la OTAN, que hoy es nuestra salvaguarda, es nuestra seguridad, es la policía, podemos decir, un poco del mundo, y eso es muy interesante. Ha sido un enorme placer tenerte aquí. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Gracias. Enseguida, en El Braserillo les presento a los cuatro integrantes del análisis de hoy, que enseguida también van a analizar esto de lo que hemos estado hablando, de las consecuencias que tiene en España, y por supuesto, del debate sobre el estado de la región, la inflación, subida de precios y más cosas, esta noche aquí, en El Braserillo. Interesante, ese bloque, ese primer bloque, en ese formato de entrevista, hoy con María Martínez Carmena. La verdad que se nos han quedado muchas preguntas, porque el conflicto de Ucrania da para muchas preguntas, y ahora voy a dejar a nuestros analistas, después de presentarles, que también den su opinión, que han estado aquí en el plató de Teletoledo, muy atentos. Empiezo por Guillermo Muñoz Flores. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado. Encantado de volver aquí a El Braserillo, en esta nueva temporada. Estás aquí, y para nosotros, para todo el equipo, eso es la mejor noticia. Tuviste un percance a finales del verano, un bachecito de salud. Tenemos muy buena sanidad, tenemos muy buenas ambulancias que nos ponen a punto y a tiempo en un hospital. Y Guillermo, pues gracias a Dios, gracias a la ciencia, está con nosotros, cosa que nos alegramos, y estás perfectamente. Y esa es la mejor noticia de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo que agradecer al equipo médico, auxiliar, enfermeras, y todo el mundo del hospital universitario de Toledo, que me han tratado de maravilla. Pues nos alegramos. Médicos, por supuesto, claro. Bienvenido de nuevo, Guillermo. Florentino Delgado, abogado, analista de muchas cosas. De pocas, de pocas. Pero analiza muchas cosas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo, y saludo a mis pueblos. Otros pueblos, Namamorcuende, Buenaventura, Sotillo de las Palomas. Y Montesclaros. Todos de... Pensaba que hoy... Cercanos a Talavera. No, no, yo no puedo olvidar ningún día. Pensaba que Florentino hoy no iba a decir eso. Lo tiene que decir. Ningún día me olvido de eso. Pero todos soy de pueblo, es que eso es lo bueno. Ah, yo como un tomillo, como un tomillo y como una jara. Antonio y Jan, otro de pueblo. Y ha escuchado, otra, ser de pueblo y ha escuchado. Sí, señor, de Gamonal y de los navalucillos. Aquí... No, yo soy del Casar. Del Casar de Talavera. Eso es. Pero vivo en Gamonal. Antonio, de los navalucillos. Los navalucillos, donde nadie el forastero. Profesor, efectivamente. Mejor pueblo del mundo. ¿Qué tal tu verano? Pues mi verano ha sido muy trabajado, muy viajado. Muy viajado. Muy viajado. He hecho Canarias, he hecho Italia, he hecho muchas cosas. ¿Y Castilla-La Mancha cuándo? Castilla-La Mancha también, también. También he hecho mis viajes. Muy visitada, el último termómetro del turismo rural, marca a la Comunidad Castilla-La Mancha como una de las más apetecibles y sobre todo más visitada en el verano de 2022. Carlos Bermejo también es de pueblo, podemos decir que es de ciudad, pero su pueblo es Arenar de San Pedro, que podemos decir que es de la provincia de Talavera, ¿verdad, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. No, no, provincia de Talavera, como decía Pedro Gallarre, que escribe mucho del drama Morcuende y que siempre aboga por esa provincia de Talavera. Bueno, señores, vamos a hablar del debate sobre el estado de la región, pero antes os pido, os brindo simplemente el título. Por ejemplo, Ucrania, María Martínez Carmena ha estado con nosotros, Florentino, ¿qué piensas y cómo no se está afectando esto y cómo crees que no va a afectar? Bueno, todavía no ha terminado. Yo me acuerdo cuando se habla de Ucrania y de Rusia, la invasora, me acuerdo de una película que todos hemos visto, creo, supongo, que era María Roja, de Hartman y de Washington. Muchas películas de submarinos nucleares. Y ahí había una duda esencial que tú le has preguntado a María respecto a si alguien se atreverá a tocar el botón. Hay un mecanismo de seguridad o de garantías que a lo mejor no depende de uno solo, sino de dos. Pero el problema viene ante la duda de una orden malinterpretada o confusa. En ese supuesto, ¿quién tiene la razón y quién tiene el mando? No, el que manda de verdad o el que está en la sombra y lo impide. No sé, ojalá no se llegue a tocar nunca. La invasión de... Hay otra cosa que yo añadiría y termino. Y es la siguiente. Rusia es muy potente, ¿de acuerdo? Y tendrá el Poseidón con el apocablisis y tendrá capacidad para formar un tsunami, ¿de acuerdo? Pero Rusia se la apunta desde distintos puntos. Y Rusia, salvo el submarino, que otros también lo tienen, tiene muchos lugares desde donde la apuntan a ella. Luego, a la hora de tener o manejar la inseguridad posible de quién va a apretar el botón y quién va a tener más riesgo, creo que a pesar de que Putin pueda estar enloquecido, se lo pensará dos veces o le harán pensar dos veces. No, 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 porque Rusia queda arrasada. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que digo. Rusia queda arrasada. Eso es más claro, claro. Y otra ventaja última y termino, que es que Estados Unidos está al otro lado del mundo por los dos lados. Y tiene que llegarle desde ahí. Los que no somos belicistas, que somos la mayoría, no queremos ni una cosa ni la otra. Eso es lo que yo espero que no suceda. La invasión de Putin a Ucrania, Antonio, ya ni las permanentes amenazas preocupan al mundo. Está la gente, te pregunto, te pregunto, ¿está la gente concienciada o de verdad, después de otros escenarios que estamos viviendo, como que se está haciendo costra en la sociedad? Pues cuando, en este mundo mediático en el que estamos, cuando algo se enquista y no evoluciona, pues terminamos casi olvidándolo en el presente. Entonces, la guerra de Ucrania que nos llamaba la atención antes del verano, ahora casi se habla poco. Porque ¿quién nos ha dicho, por ejemplo, quién ha destruido el Nord Stream, lo del gaseoducto del Mar del Norte? Dice que ellos, que Rusia. Bueno, ¿quién está sacando beneficio de la venta de gas? Estados Unidos. Estados Unidos, que nos vende gas malo y caro. Por poner un ejemplo. O sea, que todo esto, yo creo que esto de la guerra de Ucrania no se lo han inventado ni Putin ni los ucranianos, aunque lo están sufriendo unos y otros, sino que es una guerra más sistémica, que lo que están aprovechando es tapándonos los ojos con el asunto de la guerra y nos están subiendo los precios y nos están bajando los servicios por todos lados. Y yo he dicho en la entrevista que muchos se han apuntado al carro de la guerra de Ucrania y que suben los precios con la excusa de Ucrania. Antonio tiene una teoría que todos sabéis que hemos escuchado después de la entrevista de María Martínez Carmena, que dice ¿y a nosotros qué nos importa Rusia? ¿Y esos territorios de Ucrania? ¿Y qué nos importa también Ucrania? Claro, es que también está, Guillermo, la seguridad del mundo en esto, porque estamos dentro de una alianza atlántica. Yo diría que de momento a Putin la invasión de Ucrania, que yo me gusta más denominarla una invasión, más que una guerra, aunque hay muchísimos muertos, desgraciadamente, a Putin, como dicen por nuestra tierra, le ha salido con este tema la galga capona. Es decir, creía que iba a ser un paseo y resulta que ese paseo no es tal, sino que más bien está perdiendo la guerra y posiblemente la termine perdiendo. Nos han vendido la idea, los medios de comunicación, que el tema aparece o se inicia como consecuencia de que Ucrania había pedido entrar en la OTAN. Yo creo que eso es un globo sonda para no decir la verdad de por qué Rusia ha invadido Ucrania. Rusia ha invadido Ucrania, en mi opinión, porque Ucrania es un país riquísimo. Entonces, ahí subyace el tema económico que ya lo habéis sacado aquí y que ahora, además de con esta situación que tenemos de la invasión y de los tanques y de los misiles, etcétera, etcétera, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Ucrania es un país que, según la información que yo tengo, puede alimentar, desde el punto de vista agrícola, cereales y otros productos, al mundo entero. Tiene una gran cantidad en el subsuelo de litio, tiene una gran cantidad de uranio y tiene una gran cantidad de metales en el subsuelo. Es decir, es un país que merece la pena tenerlo bajo tu control. Y ese es el meollo, para mí, de por qué Rusia ha invadido Ucrania. Porque se pongan a excavar, porque tampoco en Ucrania antes de la guerra han trabajado mucho. Vamos a decir las cosas claras. Le voy a preguntar una cosa, bueno, va a hacer su valoración, Carlos Bermejo, pero como va a los sitios donde vosotros no vais, incluido yo, es decir, se relaciona con gente joven, se relaciona en círculos muy jóvenes, le he hecho a Antonio una pregunta. ¿Por qué la sociedad ha hecho una costra en esto? ¿Qué piensa la gente joven, Carlos? ¿A esto le pasan totalmente? ¿Está concienciada la gente joven de tu edad, con los que convives habitualmente, con los que sales, vas a un festival, ¿no? ¿Crees que de verdad o pasan totalmente de esto? Es que nos gusta... Bueno, hay un término medio. Como sabes, hacer el periódico en la calle que tú haces. Sí, hay un término medio, Yo estoy seguro que en el chat de mis amigos para... No sé. ...de copas de fin de semana o en el chat de los papás y las mamás del colegio no está el tema de la guerra. Sin embargo, sí que ha habido una circunstancia provocadora en esta guerra de Ucrania. Una guerra que yo llamo guerra proxy. Es un concepto ciertamente novedoso, aunque no tanto. Es un conflicto indirecto en el que hay dos ejes que están combatiendo sin aportar tropas. Es la lucha entre Estados Unidos contra China, entre Occidente contra Oriente. cuando un Estado combate a otro Estado pero sin usar tropas y fuerzas militares propias se llama guerra proxy. Esta guerra de Ucrania ha supuesto precisamente y retomando tu pregunta esa situación. Una OTAN muy debilitada en la que había perdido incluso su fuerza de acción o su papel protagonista. Recordemos que la columna vertebral del discurso de la OTAN en los últimos años no era en cuanto a seguridad y defensa, objetivos por los que se creó, sino era acerca del cambio climático que con toda la preocupación que tiene que tener el cambio climático pues deja de estar lejos de la columna vertebral que debe ser una organización de defensa y de seguridad. Y esta guerra que están luchando los ucranianos es David contra Goliat. Es una guerra que luchan los ucranianos pero una batalla que tenemos todos. Es la nueva forma de Occidente. El imperio de Occidente ha caído. Todos los grandes imperios Roma, Bizancio, Grecia no caen de la noche a la mañana pero tienen que concitarse varios elementos comunes que tú has citado antes. Una crisis sanitaria, una guerra entre diferentes potencias y es lo que estamos y una guerra comercial. En estos momentos parece que y una guerra comercial. Parece que esta guerra ha insuflado un poco de vida en la OTAN, ha vuelto a conectar a las naciones europeas y parece que de nuevo tienen un enemigo común contra el que luchar. Claro, Antonio, pero vamos a entrar en eso de la guerra comercial y las oportunidades. Es curioso el concepto de Europa pero es que el Parlamento Alemán acaba de rechazar el aumento de suministro de armas a Ucrania con lo cual bueno, aquí estamos jugando. Los nuevos gobiernos de Alemania. Bueno, Alemania. La configuración de verdes. Llamalo como quiera. El Parlamento Alemán. Y eso es bueno. Yo no digo que sea bueno ni que sea malo. Digo que es un hecho o sea, vamos a valorar el hecho no lo que nos cuentan. Ante un loco como Putin. Ojo que a mí estos programas lo ven los servicios soviéticos. Pero quiero decir que podemos tener cualquier problema de ir o decir pero bueno para eso hacemos nuestro trabajo. Tú tienes estar respaldado por el CNI. Antonio, escucha una cosa. Vamos a ver. Lo que acabas de decir es que Alemania no aporta, no va a aportar a la OTAN. Su escudo queda inseguro o queda evidentemente su escudo de seguridad y defensa, ¿no, Florentino? Yo no lo veo así. ¿No? Vamos a ver. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Hay un planteamiento de armas a... Vamos a ver, hay que saber mucho y yo no lo sé para tener una opinión digamos más rigurosa. Pero vamos a ver. Si Ucrania, digo perdón, si Polonia no tuviese frontera próxima a Rusia y no hubiese temor de que las ambiciones de Putin por avanzar hacia Occidente pasase también por Polonia y Polonia no formase parte de la OTAN nos preocuparía tanto a los europeos o como ha dicho alguien incluso creo que ha sido fuera de cámara el propio Antonio antes ha hecho un apunte si Ucrania y Rusia tienen frontera o no perfectamente delimitada y desde cuándo nos importaría demasiado a los europeos o es que también como también se ha apuntado a Estados Unidos interesa aunque sea como consecuencia de todo lo que está pasando el beneficio que tiene si no fuera por esas circunstancias nos importaría demasiado que la frontera de Ucrania o entre Ucrania y Rusia esté donde está o esté un poco más acá o un poco más allá yo tengo mis dudas pero si no nos importa es que no tenemos concepto de europeos es que no somos conscientes que lo que decía antes Jesús está en el debate local de la gente de la calle no te lo niego pero hay una cosa ya que está hay una cosa que no tenemos terminada de Europa y somos europeos tenemos una cosa hay una cosa que hay una cosa que hay una cosa que están en el debate y los finlandeses no, 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 pero por temor es que me lo tengo apuntado por cercanía Finlandia y Suecia por ejemplo que también están en la proximidad y son limítrofes pero es que hay una cosa es que yo no me creo que sea posible incluso a ti te ha tocado el tema de la juventud más próxima hacia ti yo no me creo que no la juventud sino todos nosotros actualmente tengamos la misma idea pasional del patriotismo que nos conduzca o nos lleve hasta una guerra es que yo creo que ni los ucranianos o si acaso ellos con los rusos son capaces de tenerlo porque Ucrania por ejemplo la ha invadida y tiene más reacción más capacidad de reacción que quien invade es más fácil que se desanime el ejército ruso a que se desanime el ejército ucraniano pero los europeos ya veríamos vamos a ver el último mensaje de Putin para mí que ha sido interpretado de diferentes formas para mí lo que pretende es manipular la incertidumbre mundial y crear la confusión es decir es una táctica es una táctica que pretende decir que puedo lanzar la bomba atómica pero lo que pretende con ese mensaje es precisamente lo que estabais diciendo antes es que ciertos países dejen de apoyar a Ucrania y eso él lo que intenta también es ver si Ucrania se doblega a negociar y entonces eso para él supondría un triunfo es decir sería una forma de poder decir que ha ganado la guerra perdóname yo creo que Estados Unidos y China saben mucho más que lo que pueda saber Ucrania esos efectos y si Ucrania dice que va a negociar será porque Estados Unidos o China le digan negociar no me lo creo Antonio quiero hablar del tema comercial muy importante y de lo que antes ha apuntado María sobre China que está asomada al balcón viendo a ver qué pasa sin decidirse sin alinearse con Rusia y claro porque tiene un cliente potencial Antonio ¿qué ibas a decir? es un problema es un problema menor es un problema político es un problema solo solo político pero menor yo no creo en esta guerra siempre se dice Ucrania y Putin no creo que la guerra sea cuestión de la cabeza de una persona con un sentido dictatorial del del mando no creo que la guerra de Rusia responda a la intencionalidad solo de Putin yo creo que las estrategias están por debajo de todo esto lo mismo que no puede ser de Biden porque los de la otra parte nadie dice que la guerra sea de Biden y es el que el presidente de Estados Unidos es el que nos está metiendo a todos y nos llama a capítulo para entrar no tendríamos problema a lo mejor no lo sé yo lo que creo que puede afectar al voto porque dice Donald Trump que se presenta otra vez a lo mejor hay mucho americano que ahora mucho norteamericano que dice oye es que Putin es un aliado de Trump por lo menos amigos pues esta cuestión de los votos puede influir cualquier cosa o sea depende de yo no conozco bien toda la sociedad americana pero sobre todo la sociedad de la América profunda es es más de Trump que de los demócratas por así decirlo así que a mí no me extrañaría que si que si Trump se presenta fuera adelante y una cosa una cuestión más y es que que era de lo que hablábamos antes la sensación nuestra de lejanía con la guerra de Ucrania que la tenemos solamente como un concepto televisivo es que nosotros todavía no hemos superado en general que Europa llegue más allá de Alemania si es que Europa Ucrania casi casi nos parece que es del otro lado y que es una cosa de ellos que se las arreglen pero que no tenemos sentimientos europeos es claro pero si es que nunca nunca ha habido un fuerte sentimiento europeo y no tienes más que ver como está ahora mismo la situación de los que componen Europa Inglaterra se va por un lado que era un punto potente de la concepción de Europa y los países que eran del este están evolucionando hacia posturas autárquicas como como Hungría y como Polonia en cierto modo y con el nuevo gobierno de Suecia bueno Suecia no forma parte de la comunidad económica europea pero también eso sí es Europa La Gran Rusia ha existido siempre y la Gran Europa no ha existido nunca ha existido Gran Bretaña o Inglaterra ha existido Francia y Alemania por ejemplo como grandes potencias porque nosotros aunque hemos sido una potencia o un imperio hemos estado al margen teníamos la vista puesta en el océano ya que estamos en Europa a pesar de una serie internacional muy breve muy breve porque nos vamos ya a cosas de casa y el debate sobre el estado de la región que hemos empezado a las 10 de la noche este programa y continuaba Milano García Pagé hablando desde las 11 de la mañana son muchas horas cuidado es algo increíble lo que ha ocurrido no sé tú pero yo me he acordado de Fidel de Fidel Castro y de sí a lo presidente muy breve muy breve es maduro es maduro pero es que era las 5 y media de la tarde empezaba a las 11 de la mañana era las 7 de la tarde y todavía continuaba esta tarde hablando desde las cortes regionales por ese no límite que tiene el presidente de la región ¿no? bueno y qué va a pasar con el gas y con toda esta historia Carlos tú qué crees que va a pasar este invierno vamos al braserillo de picón que aquí está le hemos sacado por eso o sea eso que están viendo ustedes es una auténtica reliquia es un braserillo de del siglo pasado de principios del siglo pasado y le hemos traído por si hay que echar picón que en Navalucillos en Sondillo en Gamonal en todos los pueblos señores de la provincia de Torreo de Caciamancha donde ustedes nos ven pues hemos pasado los inviernos yo me mareamos mareamos un poquito también yo he visto como se hacía qué va a pasar muy brevemente en cuestión de titulares qué crees que va a pasar hay que atarse los machos Carlos se ha empezado a vender mucha estufa eléctrica en España esta guerra de Ucrania ha supuesto un punto de inflexión en varios ámbitos uno como hemos comentado ya en las relaciones trasatlánticas otro en el tema de la cohesión entre los países miembros de la Unión Europea pero ha habido un protagonismo especial uno es la seguridad el papel de la OTAN de la que hablaba antes María Martínez Carmena y otro el tema de la energía la energía como un elemento protagonista fíjate el sabotaje ya declarado manifiesto y corroborado del Nord Stream justamente un día después de que se inaugurase otro gasoeducto en el que bueno aquí hay varias teorías en torno a la energía una que apuntaba antes el propio Antonio puede haber sido Estados Unidos para decir aquí también tenemos competencias y somos fuertes otro la propia Rusia que se auto sabotease para decir si saboteo este puedo sabotear mañana el tuyo que está a escasos kilómetros pero la energía vuelve a ser el elemento protagonista de la relación de belicismo entre los países ¿por qué? pues porque en todo lo demás podemos ser ciertamente autárquicos pero en cuanto a la energía es muy complicado porque hay una serie de cuestiones geopolíticas lamentable que en el país de nombre España donde éramos los reyes de la confección recuérdalo no se fabricaban mascarillas no se fabricaban EPIS dependemos totalmente de China y en este caso energéticamente de Rusia a ver qué va a pasar ¿qué crees que va a pasar? si yo lo supiera sería divino volvemos al picón pero pero ya sabes que estamos ya sabiendo de la industria muy importante me gusta mucho la frase de los de la gente mayor del pueblo que tiene su filosofía mi bisabuelo decía que más vale un por si acaso que un yo pensé por lo tanto mi consejo es que aquellos que puedan recabar leña que no dejen de comprar leña este invierno Florentino se está vendiendo mucho pele se están vendiendo es verdad porque es que están las tiendas de electrodomésticos vendiendo muchísimo bueno también se vendía mucho papel higiénico recuerda Florentino hay muchas psicosis ¿qué crees que va a pasar? yo creo que al final como es un mundo de intereses se llegará a acuerdos se tensará la cuerda pero nunca nadie la va a romper porque no interesa porque hay una cuestión muy importante dependemos energéticamente energéticamente de Rusia pero Rusia también depende de Occidente económicamente nadie se va a asfixiar a nadie al final no es que yo sea optimista es que creo que se arreglarán las cosas y se llegará a un acuerdo forzado o no forzado incluso hasta hasta con la intervención del Papa yo creo que no nos vamos a asfixiar por la falta de energía pero si van a asfixiar a una buena parte de la población porque todos se aprovecharán para subirnos los recibos de la luz los recibos del gas el del pan como le suben el gas el pan las judías piensa como yo señores vamos a ver pongamos ejemplos a ver que vosotros sé que hacéis la compra yo voy a poner el ejemplo de otro día cómo es posible que te suban de un euro a 250 un bote de aceitunas cuando todos sabemos precisamente los que tenemos olivas como usted y como usted y como bueno que el mar de yo también tengo olivas que un bote así de aceituna rellena no puede costar dos euros y medio cómo es posible que haya subido el pan cómo es posible que suban productos básicos que no tienen nada que ver en la etiqueta ni en la certificación con Ucrania ni con Rusia tú miras el botecito de Danachol que antes venía lleno y si ahora le miras al trasluz le faltan dos ¿por qué los donos son de adonetes? ¿qué pasa con los donos? es que está formando Jesús el mundo del mañana está cayendo el imperio de Occidente en la Europa que nos hemos conocido ¿pero a costa de quién? ¿a costa de todos nuestros telespectadores? un nuevo orden mundial en el que solamente sobrevivirá no puedes llenar la cesta de la compra a la gente pero Jesús que ese análisis es muy sencillo ¿por qué? ¿por qué sube todo? pues muy fácil ¿por el transporte? porque la energía está cara el transporte le sale mucho más caro a todos los que abastecen con transporte y cosas entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el último que vende? te hago una pregunta Guillermo tiene que vender más caro sus productos porque le tiene que pagar al transportista más caro los transportes y el transportista está pagando más el combustible es decir es una cadena ¿pero hay escasez de barriles de petróleo? lo que hay que ver es por qué hay escasez de barriles de petróleo los productos energéticos ese es el meollo de la cuestión señores soy como el loco de la colina que en paz descanse perdón estoy solo ante este pensamiento no estoy solo le preguntaba a Guillermo hacia una reflexión en voz alta ¿crees que hay escasez de barriles de petróleo? nunca ha habido tanto petróleo como ahora nunca ha habido tanto petróleo ¿por qué? porque hemos salido menos con los coches porque la gente utiliza más el transporte público pero han subido el precio pues no por el transporte porque todos han apuntado al mismo carro sigo 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 gritando en una colina sigo gritando como ustedes en una colina y hay mucha gente que piensa como yo que al final esto de apuntarse al carro hay cosas que no cuadran los lápices la vuelta al cole todo ha subido y luego también y luego y luego la energía señores tenemos que la publicidad un titular a medida que más hablamos más me doy cuenta de que esto se va a solucionar pero me gusta mucho el programa de esta noche enseguida con Antonio Giancarlo Bermejo Guillermo Muñoz Flores y Florentino Delgado continuamos y vamos a hablar de otra guerra la guerra fiscal gobierno comunidades autónomas y partidos esa buena enseguida aquí en el Brasilillo señores estamos en las 11 menos 5 de la noche de este martes 4 de octubre se iniciaba a las 11 de la mañana el debate sobre el estado de la región de Castilla-La Mancha es el séptimo debate que van a protagonizar que va a protagonizar Emiliano García Page como presidente de Castilla-La Mancha no hay límite en la comparecencia en el discurso del presidente de Castilla-La Mancha y ya nos sorprendía cuando a eso pues aproximadamente de las 6-7 de la tarde el presidente de Castilla-La Mancha García Page llevaba hablando 7 horas desde el estrado desde ese estrado de las cortes de Castilla-La Mancha donde se celebra este debate sobre el estado de la región son las 11 menos 5 está a punto de terminar el debate bueno se han dicho muchísimas cosas sobre todo por parte de García Page creo que esta comparecencia podemos decir histórica histórica yo no sé si se va a batir un récord de un dirigente en este caso un presidente de una comunidad autónoma que ha estado tanto tiempo ofreciendo sobre todo bueno yo podría de todas las cosas que he ido apuntando mil empleos en Castilla-La Mancha una inversión de más de 40 millones para empresas es decir una batería también que tiene que ver con la fiscalidad en Castilla-La Mancha se bajaría también en algunos tramos pero podemos destacar que Emiliano García Page lo que ha hecho sobre todo ha sido una defensa ultranza de sus convicciones políticas ha llegado a decir se ha declarado autónomo del Partido Socialista es decir independiente del Partido Socialista ha dicho textualmente es uno de los titulares de este día me llevo muchos golpes pero no voy a cambiar el presidente de Castilla-La Mancha ha arrancado su intervención en el debate sobre las 11 de la mañana y ha dicho que por encima asegurando que por encima de todo están para él los intereses de Castilla-La Mancha maratoniana jornada luego la vamos a analizar Florentino pero curioso no que bueno cuando entrábamos a las 10 de la noche antes de la entrevista con María Martínez Carmena y todavía escuchábamos al presidente de Castilla-La Mancha que sea como decimos explayado a gusto ¿no Florentino? ¿quién? María o o Fidel María tenía 27 minutos de entrevista y lo sabes y lo sabes yo lo que me quiero que puede obedecer yo procuro abstraerme de todo sobre todo cuando estoy trabajando mucho y no estoy tan al tanto de lo que pasa a diario en la política pero me di cuenta de una cosa muy interesante digamos que esto es un poco de a borbotón y a votar pronto viva la democracia en ciertas épocas yo lo que menciono cuenta ahora es que se están peleando los partidos políticos para ver quién es mejor frente a nosotros y a ver quién nos convence más y eso no solamente nos puede reportar beneficios bienvenida sea viene el PP y dice voy a bajar los impuestos de la democracia de la democracia de la corte de castellano no 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 perdona pero es una introducción y entonces claro pero es que está hablando de eso también está hablando de eso y tú lo has dicho el adelanto lo que está prometiendo que va a hacer bien muchísimas pero por eso por eso como está en la oposición que a bajar los impuestos y han perdido se me permite la expresión el culo el PSOE para decir que también lo va a hacer el único beneficiario que puede haber es el ciudadano ahora bien el PSOE puede bajar los impuestos así tan tranquilamente claro que puede se enfrenta ante la mayor recaudación histórica probablemente que ha habido en España como consecuencia de una crisis que es lo curioso se incrementa el IPC se incrementa el mayor número de impuestos y la mayor recaudación posible porque todo está más alto sube el IVA sube todo otro de los titulares Florentino Carlos, Antonio, Guillermo ha sido que que se anuncia una rebaja en Castilla-La Mancha una rebaja importante una bajada de impuestos más o menos de 200 euros para rentas medias y bajas pero que no va a seguir la petición que le hacía Paco Núñez que reiteradamente el líder de la oposición y también desde Ciudadanos que son los dos partidos de la oposición PP y Ciudadanos están reclamándole a Paje que es deflactar el IRPF el presidente de Castilla-La Mancha ha defendido eso sí la armonización y cohesión de impuestos he dicho rebaja no es rebaja de impuestos es concretamente una rebaja fiscal de hasta 200 euros para rentas medias y bajas sin deflactar el IRPF he dicho antes séptimo es el sexto debate luego va a 125 y luego va a 100 dependiendo de los tramos hasta entre 21.000 euros y 30.000 euros y perdón y luego añado esa información y luego por cada hijo va quita 75, 50 y no sé si 25 va sumando quiero recordar que era así 250 perdona que esto es muy interesante hay que hacer un resumen porque son tantas cosas han sido tantas horas han sido tantas horas de comparecencia ante las cortes de Castilla-La Mancha ante la soberanía también de esta región 250 millones de euros más con la nueva PAC 2.000 se ha comprometido 1.100 a 2.000 plazas 2.000 plazas es que la verdad me están pasando mis compañeros mucha información pero 1.000 empleos públicos 2.000 plazas más que enseguida les voy a 1.100 millones para comentar el empleo 1.100 millones de euros 40 y tanto millones para las empresas y los autónomos yo es que no no puedo juzgar objetivamente un discurso que no he escuchado ya cuando tengamos los datos mañana y podamos sintetizar podemos ver a ver cómo ha ido el debate del estado de la región pero es lógico que un presidente de una región tenga muchos datos y pueda extenderse en hablar porque tiene ahí la gestión de todos los números de su región entonces te puede contar desde los niños que hay en la escuela de Robledo del Buey hasta lo que ganan las subvenciones de las grandes empresas son tantos los números que hay en una región y que vienen de tantos sitios y hay tanta capacidad de hacer proyectos que puede estar hablando 14 horas no sé exactamente qué es lo que ha dicho pero yo creo pero yo creo que a mi modo de ver un debate sobre el estado de la región tiene que ser un debate a mi modo de ver siempre un poco más político que de gestión porque no se están defendiendo aquí los presupuestos ya vendrá el debate de presupuestos y ya veremos a ver qué es lo que de dinero real ingreso y en qué me lo gasto para el año que viene pero en un debate del estado genérico de la región me gustaría que hubiera más política y menos circunstancia me han pasado la información completa no quería decir las plazas de qué son sanitarias es decir se ha comprometido con más de 2.000 plazas más de profesionales sanitarios bueno ojo hasta mayo es algo que el gobierno socialista que el gobierno del PSOE que el gobierno de García Pagé prometió ya en la pandemia dijo no os vamos a abandonar y va a haber más plazas bajada de las ratios educativas el otro día escuché que en España dentro de unos años sólo habrá máximo 7 u 8 alumnos por clase en muchas poblaciones y el apoyo perdón a la empleabilidad juvenil Carlos Bermejo qué opinas de la maratoniana jornada de debate pues todo lo que es maratoniano termina cansando una jornada de debate de más de 7 horas pues se me antoja demasiado espeso y como comentaba antes Antonio pues con una cierta ventaja por parte del presidente que tiene en sus manos toda la información de todo lo que ha sucedido en la región a lo largo de este último año frente a ello y el tiempo ilimitado y el tiempo ilimitado frente a la acotación de tiempos que tiene la oposición pero frente a esto sí que se me plantea la duda de si el presidente se está extendiendo tanto en su en su debate porque presente que puede ser su último debate como presidente de la región o por el contrario si es que lo que quiere hacer es un alarde de poder de fuerza de decir mi gestión es tan extensa que necesito mucho tiempo para ir pormenorizando todos y cada uno de los aspectos en los que me he centrado durante este último año como resumen es una confrontación política lo que me cabe duda es si es tanto de Emiliano García Paje contra Francisco Núñez o contra el propio presidente del gobierno al que le quiere decir o al que le quiere hacer entender que él tiene también capacidad de mando de gestión y de éxito a la hora de gobernar Guillermo bueno yo he escuchado un poco el debate en lo que he oído dividiría dos partes la primera es donde nos ha dicho todo lo bien que está Castilla-La Mancha en estos momentos respecto al resto de comunidades es decir le ha dado una serie de parámetros y de valores que en fin es plausible eso si es verdad lo que ha dicho porque claro yo no tengo esos datos y por lo tanto no sé si lo que ha dicho es verdad o no es verdad según lo que dice Antonio supongo yo que se lo habrán pasado de los diferentes departamentos o consejerías eso sería la primera parte y la segunda es vender lo que va a hacer en el futuro es decir y como lo interpreto yo lo que ha propuesto de verdad es maravilloso es decir que le votas no se puede le votas tú te estás viendo también le vota a Páez es que si es verdad todo lo que ha prometido y lo cumple la verdad es que en fin el panorama que se nos presenta no es malo no es malo pero ¿por qué hace esto García Páez desde un punto de vista analítico-político o análisis político perdón porque yo creo que vienen las elecciones y no tiene asegurado el sillón y entonces ha sido una oportunidad que ha tenido que posiblemente no va a tener otra de aquí a las elecciones porque claro siete horas hablando es una oportunidad para lanzar un montón de mensajes a todos los castellanos manchegos y eso es lo que ha hecho bueno siete horas ha sido un poquito más empezamos el braserillo a las diez de la noche y más o menos esa era la hora en la que concluía también el debate se hablaba de que se iba a a extender hasta las once de la noche Antonio bueno y la figura de Paco Núñez esperando durante toda la tarde todo se iba a basar en la la potencia fiscal que tiene ahora mismo el arma electoral todos los partidos hasta todos los presidentes los varones continúa la batalla fiscal señores la bajada de impuestos nos tiene en un debate permanente entre autonomías entre partidos políticos entre el PP el PSOE y entre el gobierno y comprobamos que no solo Antonio Llane es una batalla fiscal entre comunidades y el gobierno sino que es el argumento desde que nos vino la escalada de precios de materias primas y la inflación muy digamos recurrente entre los partidos y está claro que hay estrategias electorales como dice Guillermo puede ser una estrategia electoral también la de utilizar las cortes de Castilla-La Mancha por supuesto tanto para el PP como para el PSOE como para Ciudadanos y también frases ya muy manidas y vamos a entrar en estos detalles muy utilizadas como la de que bajan los impuestos a los ricos suben a los pobres o que se van a deteriorar los servicios públicos incluso dice la gente en la calle Antonio que los que parecían los que parecían antes dicen medidas de derechas ahora parecen medidas de izquierdas pero claro vienen los que llaman varones del PSOE a rizar más el rizo y Chimo Puig en Valencia y Vara en Extremadura y ya ha anunciado algo en Castilla-La Mancha García Page le dicen al gobierno que van a lo suyo en sus comunidades que van por libre y que los bajan en algunos tramos como está ocurriendo en Madrid en Andalucía y en otras regiones gobernadas del PP Antonio el discurso fiscal en España en boca de la inmensa mayoría de los políticos es un discurso de propaganda y bastante ficticio porque estas rebajas del IRPF deflastado y todo este tipo de cuestiones nos dicen toda una serie de palabras que no entiende nadie dicen te voy a bajar los impuestos si, ¿cuánto me va a afectar a mí? a mí personalmente que soy pensionista no me va a afectar nada porque mi pensión es una buena pensión como la de Guillermo también por poner un ejemplo yo pensionista no me va a afectar para nada la bajada de impuestos y al que más le va a afectar ¿qué le va a afectar? 100 euros 200 euros ¿qué son 200 euros? 200 euros es una cesta de la compra para una familia de cuatro personas en una semana es decir eso es con ese come cocos me va usted a mí a comprar mi voto ni las autonomías ni lo que dicen los del PP que los del PP tienen su discurso solo en bajar los impuestos y date cuenta por poner un ejemplo decían que querían bajar los impuestos y ponían su modelo en la nueva primera ministra de Inglaterra que ha llevado que ha llevado a la libra prácticamente a la bancarrota y que está dando ya marcha atrás en lo de en sus propuestas de bajada de impuestos ¿no? es decir cosa que yo no veo que los del PP que ponían en ella su liderazgo aquí estén dando marcha atrás siguen en su cansina marcha de impuestos claro pero Florentino bajada de impuestos no pero está es curioso lo de Andalucía también lo de Andalucía dice hombre yo creo que los impuestos debieran ser progresivos una ley fiscal progresiva e igual en toda España es decir me parece bien que haya impuesto del patrimonio pero que lo haya en todas partes que haya impuesto de sucesiones pero que lo haya en todas partes o que no lo haya puesto el otro día en el Parlamento de Andaluz ¿sabe lo que enseñó? su programa electoral y le ha cumplido y se ha quitado un impuesto ¿sabe lo que está haciendo Ayuso en Madrid y la Comunidad de Madrid cumpliendo su programa electoral y les vota hasta el Tato les votan en Andalucía y en Madrid desgraciadamente les votan aquellos que se creen que les rebajan los impuestos no desgraciadamente no repiten los que les bajan dicen que les bajan los impuestos y no les bajan nada porque eso es meridianamente claro que Moreno Bonilla se ahorra mil millones de ingresos en impuestos a los que más tienen y quiere pedirle un vizun al gobierno para que le mantengamos entre todos los curritos que pagamos su estado de bienestar no me diga usted a toda la historia a algo parecido pero le siguen igual y lo de chivo y lo de aquí todos todos los que hacen eso nos están con perdón no diciendo la verdad vamos a ver es cierto enlazando con lo tuyo que los los límites son las distancias son más cortas de lo que los políticos de un lado y de otro nos pintan porque nadie puede apretar tanto que se carguen digamos a la gallina de los huevos de oro eso está más claro que el agua es decir yo creo que las grandes políticas de los grandes partidos PSOE y PP no están alejadas unas de otras pero si es cierto otra cosa que yo veo que mientras tú oyes hablar al Ayuso o oyes hablar por ejemplo a Moreno Bonilla te da la sensación de que estás identificando un discurso liberal y eso lleva aparejado que uno se siente también más libre que tiene como más disponibilidad sobre su persona sobre sus bienes mientras que el atosigamiento del impuesto venga impuesto impuesto por muy pequeña que sea la diferencia y lo que te viene al oído del PSOE o de la izquierda llamada izquierda progresista es más intervencionismo más control más meterte en tu casa yo que quieres que te diga lo que se transmite creo que en el lenguaje de la calle es eso fundamentalmente es eso entonces uno se siente como más liberado si oye al Ayuso que si oye al chico bueno no le quiero al decir chico no le quiero faltar al respeto es que lo vato me parece que se llama al del PSOE de Madrid que está con el RQR con el RQR con el RQR y es que mira llega un momento que uno se siente ya que te están metiendo la mano en el bolsillo a todos los niveles y voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo continuamente la agencia tributaria te está metiendo la mano por todos los sitios vas al banco y tienes que denunciar si tú tienes o dispones de 3.000 euros más o menos en la cuenta vas al notario y automáticamente tiene que dar cuenta de cualquier operación que has hecho estamos ya tan intervenidos que nos están esclavizando a los ciudadanos de pie y yo estoy cansado sinceramente y ojo que Montoro también nos esclavizó bastante pero quiero decir que como ciudadano me vienen a importar ya muy poco los partidos políticos a los que por cierto no aprecio para nada a ninguno porque son todos endogámicos para mí el peor sistema de la democracia son los partidos políticos quiere decir que no defiendo a ninguno son todos exactamente igual pero sí digo que cuando oigo a una persona como Ayuso o Moreno Bonilla aparte de que cumplan más o menos que parece ser que cumplen es que te transmiten una sensación de más libertad de menos meterte la mano por todos los sitios mientras que el PSOE o la llamada de la izquierda progresista es que están interviniendo continuamente en todo es más cuando llegas a la administración de justicia parece que si votas a un magistrado progresista no van a aplicar la ley porque resulta que van a liberar al que tienen que insultar al que tienen que no condenarle porque te ocupa una calle etcétera entonces te da la sensación de que te transmiten inseguridad es que es así y además que me oiga el que quiero oírme de los políticos sí, sí a mí me transmiten eso la política ¿quién no va a participar hoy día de la solidaridad? yo soy una persona solidaria yo contribuyo toda mi puñetera vida a pagar Hacienda he trabajado muchísimo es más hace 15 días que casi me he salido del despacho porque me he ido por los plazos por mi obligación de trabajo etcétera y cotizo siempre mucho porque casi todo lo que tengo y digo casi todo porque siempre es mentira que todos seamos tan buenos y tan diáfanos y tan claros pero casi todo lo que tengo es siempre claro diáfano y lo que se llama entre comillas A y lo declaro prácticamente todo y soy un contribuyente neto y para una vez para una vez que me han devuelto en el 2017 por cierto y no se debería hablar de uno personalmente me ha inspeccionado la agencia tributaria porque se han equivocado al vender de mi finca Sotillo de las Palocas al vender una fina que tenía así que compré a mi familia se han equivocado que eran seis parcelas en lugar de una y me han atribuido la ganancia patrimonial de las seis a una sola y no quieren rectificarlo y me tienen y me tienen entilmao te queda a gusto si como no me voy a quedar a gusto quiero decirlo públicamente la hacienda te mete la mano en el bolsillo incluso injustamente que abusan fíjate si tienes razón no puede ser hombre bueno venga Carlos y luego Antonio fíjate si tienes razón Florentino en lo que está diciendo que el propio Pachi López ha dicho clara meridiana transparentemente que es mentira que donde mejor está el dinero de los contribuyentes sean sus bolsillos esas declaraciones tienen un grado de intervencionismo tan importante tan claro de hacer donde quiere el PSOE llevar su política económica que a mí personalmente me da miedo me recuerda aquella otra frase de los hijos no son de los padres el dinero que Florentino con su trabajo Jesús Guillermo Antonio yo mismo ganamos produciendo y aportamos al Estado nos dice que no está bien en nuestros bolsillos que ellos son mejores que nosotros para gestionarnoslo o sea esa deriva hacia lo dictatorial hacia el intervencionismo hacia el estatismo está tomando ya expresiones puramente verbales es el propio portavoz ha dicho Pachi López que el dinero no está mejor en el bolsillo de los ciudadanos Antonio esas frases fuera de contexto me dicen muy poco es como aquello famoso de España ha dejado de ser católica si tú lees el contexto de aquel discurso no tiene nada que ver de una afirmación engorrosa en ese sentido no yo creo que la fiscalidad debiera ser ojalá fuera fuera justa y equitativa es decir que quien más tenga más más pague eso se cumple relativamente tú por ejemplo que varías un punto bueno no lo digo por estas estas cosas que nos que nos quieren hacer ahora de rebajas que me parecen una engañifa todas las de unos y las de los otros me parecen me parecen que son un engaño porque se me va a reducir al que le toque en 100 euros o en 150 y poco más pero pero sí que la fiscalidad debiera por ejemplo pues una gran empresa ¿a cuánto cotiza? y una mediana empresa ¿a cuánto cotiza? pero hay que valorar los puestos de trabajo que dan que el gobierno de turno o las administraciones públicas no generan empleo ni riqueza y la ingeniería fiscal tú que estás en eso la ingeniería fiscal te hace que no pagues o que pagues poco o que te ahorres una cantidad de cosas que cualquier currito de clase media no le descuenta ¿a quién conoces tú que es el libre? dime la verdad ¿conoces alguien que es libre de pagar los impuestos que le corresponden? a las grandes empresas dime si conoces a más de tres sí, sí, sí conozco yo no sin gente que cotiza de unas maneras determinadas porque la ley lo permite claro pero la ley le permite unas cosas a unos que no les permite a la masa a mí sobre mi pensión si la masa no lo necesitan porque si tú ganas 30.000 euros de una pensión máxima ¿qué ley necesitas que te proteja? déjale a Guillermo yo no necesito yo con que me dejen en paz me sobra para que os quedéis un poco más tranquilos os digo que el 40% de lo que gana se lo lleva el Estado el 21% de lo que gasta se lo lleva el Estado y el 30% de lo que hereda se lo lleva el Estado es decir el Estado se lleva mucho dinero con el PP y con el PSOE sí, sí el Estado hablo del Estado ¿por qué? eso es así pues porque tienen el argumento de que tienen que recaudar impuestos para los servicios públicos es decir esa palabra que queda también y que a mí me gustaría acotarla y que me digan y me concreten qué son los servicios públicos porque hay gasto que va a cosas que para mí y para muchos españoles no tienen de servicios públicos nada absolutamente pero si me permite voy a intentar hablar un poco de derecho político de derecho político porque el tema el por qué el por qué estamos hablando el por qué estamos hablando de esto hoy aquí en esta tertulia pues estamos hablando porque hay una cosa que se llama transferencias que se han hecho del Estado a las comunidades autónomas y estas transferencias lo que han supuesto es darle libertad y autonomía a las comunidades para que impongan sus tributos y entonces aquí viene que el artículo 14 de la constitución no es igual para todos porque si cada autonomía tiene libertad en base a que le han transferido esos derechos pues se está haciendo de su capa un sallo y entonces aparece lo que en derecho o en derecho político se llama la filosofía política que cada partido aplica en función de sus intereses alegando que eso es lo bueno para el ciudadano vamos a publicidad y después en el siguiente bloque el otro día hablaba con con Frentino preparando un programa ayer lunes y le decía oye pero es que la gente joven la que lo tiene mal lo tiene bastante mal y además tiene un horizonte muy negro y nos ha preparado se lo estaba pidiendo usted me han visto los datos la cadena de impuestos que es totalmente interminable por ejemplo para una pareja joven de Castilla-La Mancha o de este país que quiera tener una vivienda unifamiliar propia es increíble enseguida aquí en el braserillo para ver si ya no es que hablamos de sobrevivir sino de crearnos un futuro enseguida continuamos estamos a 20 minutos de las 12 de la noche del filo de la medianoche si nos ven por la mañana en el miércoles pues a la una y media en esta su televisión de cercanía pues verán habrán conocido algunos de los titulares si les interesa de lo que ha sido las casi 6 horas de discurso así del tirón de Emiliano García Paje presidente de Castilla-La Mancha con motivo este 4 de octubre del debate sobre el estado de la región el sexto Castilla-La Mancha bajará el IRPF a las rentas medias y bajas así lo ha anunciado junto con otra batería de cuestiones como por ejemplo que pasan muchas por la sanidad ya hemos dicho los 2.000 empleos dentro del personal sanitario el SESCAN va a recuperar también la carrera profesional habrá televisión y wifi gratis en los hospitales de Castilla-La Mancha carreteras de las todas las demarcaciones de Castilla-La Mancha de las cinco provincias y los precios universitarios no subirán en cinco años la política nacional ha estado muy presente también declarándose autónomo del partido socialista él dice que se lleva Paje se ha llevado muchos golpes pero no va a cambiar y ha habido muchas reacciones al discurso de Emiliano García Paje esas casi seis horas pero al filo de las siete de la tarde sobre las siete de la tarde unos minutos menos de las siete de la tarde el líder de la oposición Paco Núñez tomaba la palabra en el hemiciclo en las cortes de Castilla-La Mancha y precisamente hablaba de su batería de propuestas para un gobierno popular en la región castellano-manchega sobre todo Paco Núñez ha reflejado y sobre todo en cuanto a la batalla fiscal de la que antes hemos hablado de las propuestas de bajada de impuestos de esa deflactación también del IRPF de todas formas Paco Núñez ha tenido también un gesto político destacado unas horas antes del debate sobre el estado de la región se fue a Sevilla se fue a la comunidad andaluza y allí se reunió con su compañero de partido Juanma Moreno Bonilla presidente de la sazón de la comunidad andaluza y Paco Núñez sobre todo lo que manifestaba era que el modelo andaluz quiere trasladarle si gobierna a partir de mayo de 2023 a Castilla-La Mancha y el debate sobre el estado de la región con la vista puesta en las elecciones ha hablado sobre todo del modelo fiscal en Castilla-La Mancha ha sido el gran eje de este debate Paje y Núñez presidente y líder de la oposición que han batallado sobre impuestos sobre medidas fiscales y algunas que ha anunciado Milano García Pájes pero como decía mientras el presidente de Castilla-La Mancha ha afrontado un debate más el sexto de su carrera como presidente regional el presidente PP en Castilla-La Mancha se reunió horas antes un día antes ayer lunes con el presidente de la Junta de Andalucía se reunía en Sevilla como ejemplo de lo que hará si gobernara y defendiendo que Castilla-La Mancha debe ser parte del eje de crecimiento que se puede formar en el sur de Europa incluso y afirmando que el PSOE está muy alejado de la realidad del territorio el presidente andaluz Moreno Bonilla también destacaba que el futuro gobierno de Paco Núñez traerá consecuencias muy positivas para Castilla-La Mancha y este era el momento en el que Paco Núñez allí en las Cortes Andaluzas se reunía con Moreno Bonilla y hacía esta declaración Yo quiero proponer al gobierno socialista de mi tierra que siga el camino de Andalucía ese eje de crecimiento que se puede formar en el sur de Europa pasa por Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha no tiene que ser un elemento testimonial en el buen funcionamiento de Andalucía en el buen funcionamiento de otras comunidades autónomas tiene que ser actor principal es fundamental es fundamental que vayamos hacia un modelo fiscal de bajos impuestos para nuestros vecinos es fundamental que vayamos hacia un modelo político de apoyo al agricultor al ganadero de creencia firme en nuestros autónomos en nuestras pymes eso está haciendo el gobierno de Juan Moreno en Andalucía está dando muy buenos resultados y yo quiero que Castilla-La Mancha crezca en la misma dirección los castellanos manchegos no nos merecemos más un gobierno que esté alejado de la realidad del territorio los castellanos manchegos nos merecemos esa cercanía esa evolución y ese progreso que Castilla-La Mancha sin lugar a dudas hoy requiere más que nunca es lo mismo que ha dicho hoy en el debate sobre el estado de la región como vamos a recordar ha empezado Paco Núñez a hablar a las 7 de la tarde después en esa contestación a la larga intervención ¿qué opinas de ese modelo que quiere Paco Núñez para Castilla-La Mancha Guillermo? hombre yo todo lo que sea bueno para los ciudadanos de Castilla-La Mancha a mí me parece muy bueno lo que hace falta es que Paco Núñez llegue a ser presidente de Castilla-La Mancha eso está claro si no no entonces vender la piedra antes de cazar el oso pues yo lo que creo que Paco Núñez lo que tiene que hacer es una buena campaña en las próximas elecciones convencer a los ciudadanos de Castilla-La Mancha para que le voten y es posible que en coalición pueda llegar a ocupar el sillón de presidente de Castilla-La Mancha pero yo creo que puede ser un buen presidente porque hombre se le imputa que no tiene experiencia de gestión pero Paco Núñez ha sido si no recuerdo mal 8 años 8 años alcalde de Almancha ha sido presidente de la diputación de Albacete es decir que algo alguna experiencia en gestión pública sí que tiene por lo tanto eso no se le puede criticar que experiencia tenía un señor que se llama Pedro Sánchez para ocupar la presidencia del Estado español pues ninguna no tenía ninguna absolutamente y le tenemos de presidente bueno Pedro Sánchez está muy reconocido en Europa yo no sé si en Talavera pero desde luego en el mundo no sé por qué Talavera con Europa por Úsula van der Leyen en Talavera no sé si estará muy reconocido Úsula van der Leyen es que muy bueno hago hago un paréntesis a eso porque estábamos hablando de Núñez cuando toque cuando toque hablar de Sánchez hablaré de Sánchez pero hablaba Guillermo Muñoz de las propuestas de Paco Núñez ¿crees que son viables? de las propuestas pues es que yo no le he escuchado propuestas para mí ya has dicho antes que es una engañifa para ti las de PSOE y PP he dicho que el discurso fiscal en general es una engañifa o nos lo explican bien o es una engañifa porque sí lo bajan pero al final me va a suponer o nada a mí o 20 euros a otro 4 euros a otro y 100 euros a algunos más en cualquier caso me parece que el discurso de Paco Núñez en general es un discurso bastante inane bastante vacuo bastante banal y claro él se hace muchísimas fotos le gusta mucho ir a las procesiones ir a a a hacer declaraciones de ese tipo y a los toros también perfectamente no creo que que el sur de Europa tenga que avanzar precisamente sobre la base taurina y digo esto porque por ejemplo para que veáis una contradicción una contradicción de Paco Núñez él fue alcalde de Almanza y prohibió los toros en su pueblo y ahora se le llena la boca de predicar las excelencias de la teuramaquia mira que te lo dice uno procesiones uno al que le gustan los toros y que he hecho crítica taurina en los periódicos y que me encanta Morán ha hablado de procesiones y que le gustan ir a las procesiones y quería que estabas hablando de pase es que a los dos les gustan las procesiones y los toros tú sabes de algún político que no le guste ir a sacarse la foto cuando le interesa a él vaya pero concretamente en este caso que siendo alcalde prohíbe los toros en su pueblo creo que en Castilla-La Mancha en ningún pueblo se han prohibido los toros en un pleno a ver que es lo que pasó figura de Paco Núñez bueno protagonista también del debate sobre el estado de la región claro yo creo que Paco Núñez ha sido muy inteligente al intentar además trasladar el no sé de dónde viene la gracia no era lo tuyo es que estaba haciéndole un guiño a Guillermo estáis valorando la figura de alguien que tiene más posibilidades que nunca de arrebatar el cortijo socialista al propio PSOE entonces cuando la gente se ríe de Paco Núñez a lo mejor quien ríe el último ríe mejor la democracia creo que nunca es un cortijo gane quien gane cuando tú haces de tu capa un salario y haces de tu territorio precisamente tu cortijo y en el que como tú acabas de decir Paco Núñez se supone que prohibió los toros en su pueblo radicalmente mentira si Antonio tiene ese dato fidedigno porque yo no sé si un alcalde puede pero que no es verdad como si tú dices que el alcalde de Talavera cuando no vota es Talavera prohibió otros en Talavera un alcalde puede prohibir puede prohibir un alcalde una corrida por favor por favor no interesa ese debate ahora resúmelo por favor creo que ha sido muy inteligente al intentar trasladar el debate fuera de lo regional y ir hacia lo nacional y intentar alinearse con otros presidentes de su mismo corte político del Partido Popular que han cosechado grandes triunfos como es Ayuso en Madrid o Juanma Moreno Bonilla en Andalucía porque es que este debate no es entre Paco Núñez y Emiliano García Page este debate es entre un modelo socialista o un modelo popular entre bajar los impuestos o mantener los servicios públicos el gobierno y el PSOE por lo tanto repiten un mantra de manera persistente que es el de que hay que mantener los impuestos para blindar el estado del bienestar en tiempos de incertidumbre y que tienen que pagar más quien más tiene y por la otra parte el Partido Popular pues mantiene también su mantra y yo creo que ahí se equivocan en intentar meter todos los huevos en la misma cesta electoral que es únicamente el de bajar impuestos a mí me gustaría preguntarle Fijo que más allá de bajar impuestos en qué consiste su propuesta para mejorar el país si él llegase a la presidencia del gobierno y por romper ese debate entre dos habría que preguntarse también qué opinan los órganos internacionales qué opina la OCDE el FMI o la misma Comisión Europea pues un mix entre los dos dicen que efectivamente hay que aliviar el bolsillo de los ciudadanos aunque no están de acuerdo con que bajar impuestos sea la solución más bien se orientan hacia ayudar a las familias más vulnerables y por terminar ya pues hacer hincapié en lo que antes creo que muy acertadamente ha dicho Guillermo este federalismo fiscal lo que provoca es una desigualdad entre los ciudadanos españoles atentando claramente contra el artículo 14 de la constitución que proclama la igualdad de todos los españoles y pues tú pagas diferente si has nacido en Arenas de San Pedro a 45 kilómetros de Castilla-La Mancha porque perteneces a todo territorio regional me parece que eso lejos de fomentar una cohesión nacional lo que hace es orientarnos hacia un federalismo autonómico y hacia un régimen fiscal que diferencia a los ciudadanos a ver la subida de precios de energía y la inflación someten a las economías domésticas bajando el gasto en consumo eso está clarísimo empresas, pymes e industrias pues están muy preocupadas ante el horizonte de crisis os iba a preguntar por dónde creéis que el calendario nos va a llevar si se está dibujando un escenario apocalíptico o no va a ser como pintan las expectativas y algunos expertos incluidos el Banco de España pero ha hecho un trabajo interesante Florentino Delgado y estas son las cosas que verdaderamente a este programa le enriquecen como por supuesto las cuatro opiniones que tengo aquí que son maravillosas y que en libertad cuatro hombres cuatro personas analizan la actualidad desde cuatro puntos de vista incluso también diferentes que eso es lo interesante el sectarismo no existe en esta televisión y Florentino claro piensa en sus hijos por ejemplo que tiene dos en el mío que anda con los 28 años y bueno y el magnífico artista que tiene que tiene Antonio Villar en su casa que es uno de los grandes artistas vinculados a la música en Castilla-La Mancha o el propio Carlos Bermejo o los hijos de Guillermo y los hijos de ustedes que pensarán algún día oye pues no quiero vivir en un piso me he echado novia me he echado novio y quiero comprarme una parcelita ¿cuánto le cuesta? o mejor dicho ¿cuál es la cadena de trincheras de montañas de riscos de fronteras de muros que tiene que atravesar una parejita que quiera tener un nidito encima de las montañas tengo un nido como aquella la casita de papel ¿no? ¿por qué desierto tienen que atravesar? pues hombre hay un tránsito inevitable salvo que se lo regalen o que se lo faciliten y pasaría yo cuando estaba a la universidad además se lo preguntaba a ellos digo vamos a suponer que aquí hay dos chicos que seáis novios y que queráis casaros y queráis compraros una casa incluso hacerla lo primero que tienen que plantearse es comprar una parcela o un solar por de pronto cuando lo pagan o pagan el IVA o pagan actos jurídicos documentados nada más comprarlo si es de primera es IVA sin tal segundo tienen que crear un proyecto el arquitecto tiene que le pasa el IVA correspondiente después tiene que pedir la licencia tiene que pagar la tasa que corresponda después tiene que contratar con el constructor más los materiales todo esto está lleno de impuestos de IVA en cualquier cosa que adquiera posteriormente la dirección facultativa tiene que pagar a un arquitecto y a un aparejador arquitecto técnico y también al técnico coordinador de seguridad que puede ser uno u otro ya tiene otros tres nuevos impuestos uno a cada uno por esa función después tiene que terminar pagando la cédula de primera ocupación cuando se termina pero antes está el certificado final de obra luego son dos impuestos nuevos que van acompañados a cada una de esas cosas porque una cosa es el gasto pero va también con el impuesto correspondiente finalmente está el Icio que es el impuesto que pagan porque el ayuntamiento va y dice voy a ver si ustedes han hecho correctamente esto de conformidad con la licencia si han sobrepasado los límites de la licencia les pasan otra liquidación correspondiente finalmente van al notario tienen que hacer la escritura pública el notario también les cobra después van al registro de la propiedad y tienen que hacer el registro de la propiedad a face de oficina de liquidadora tiene que pagar lo que corresponda donde terminamos ¿cuánto el impuesto para 9, 10? entonces cuando cuando ha terminado este tránsito que yo llamaría inhumano dices Dios mío ¿cuánto he pagado de todo lo que me he gastado cuánto he ido en impuestos? permítanme por favor no, no, no ha sido yo en ese momento me parece que cuento 11 o 25 si la venden un día si es otra cuestión es increíble porque este programa también se basa en el futuro en el futuro de la gente joven es una cuestión insufrible que no pensamos pero es que cuando nos metemos en esa cadena no salimos de ella no te preocupes porque te venden todos la ventanilla única para que hagas toda la gestión en un solo día pero luego está también ojo a este gesto señor a ver Richie nuestro jefe de realización luego está ese gesto que cuando esa pareja llega y le mira el chaval no quiero decir la típica funcionaria porque yo respeto y aquí tengo a funcionarios respeto mucho a los funcionarios pero hay a ver hay gente en el periodismo cuidado y en todos los sectores hay una ovejanés y luego está ese típico Carlos esa típica funcionaria que cuando le llevan esa cantidad de papeles que acaba de decir hace así pero te falta te falta así este es el gesto el gesto este pero le falta a usted este papel es así es un gesto es un gesto que te hunde el futuro te hunde el futuro ¿sabes cuál es la solución? que se metan en un partido político y se hagan diputados porque los diputados se van a subir el sueldo los diputados del congreso han aprobado subirse el sueldo el 3,5% en 2023 la mesa del congreso ha sacado adelante la propuesta con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos y el voto en contra de PP y Vox esto para Antonio creo que dices que esto es o por ejemplo comprar gastarse 4 millones de euros en móviles de última generación cuando todo el mundo tiene un móvil y pueden pasar por cierto el señor Val el señor de Ciudadanos ha dicho porque eso también la vota a favor el PP ha dicho que ellos no van a acceder a esos teléfonos terminales móviles y dices que esa subida del 3,5% es pecata minuta no hombre quiero decir que en un gasto como el el gasto absoluto del Estado Español pues es poco hombre yo creo que debieran dar un poco de ejemplo la ejemplaridad quiero decir el ser el ahorro y todo ese tipo de historias debieran darlo de arriba a abajo porque se se entienden mucho mejor las cosas pero no como ya nos dicen que nos van a bajar la fiscalidad pues ya nos están haciendo un gran favor que son 4 euros 100 euros o ningún euro voy a muy breve tres minutos me están diciendo es que como mato con el corazón de los toros pues cuando el alcalde de Almanza prohibió los toros en Almanza fíjate tú que casualidad Antonio que no era Paco Núñez alcalde ni siquiera estaba la corporación sabes quién era el alcalde pues un tal Antonio Callado sabes de quién era el señor Callado del PSOE pues que se ha dicho esa ordenanza creo que la hemeroteca y la agencia es lo que dice Paco Núñez Antonio Callado alcalde del PSOE de Almanza fue el que firmó y el que propuso la moción para que alcanza pues Almanza fuese declarada una noticia que tiene que ver con esta noticia en los últimos días ha habido cierto escalofrío cierta inquietud en Talavera de la Reina por una quizá de la noticia más importante no sólo para Talavera sino para la provincia de Toledo para Castelabanchi para España que es la creación la instalación en el polígono de Torrierro de Talavera de la Reina de un centro de datos macro centro de datos que sería pues un maná importante para la ciudad y para que el señor Zuckerberg el dueño de Whatsapp se fijara en Talavera de la Reina que bueno que es una noticia que alegra y alegra a todo el mundo ha habido una inquietud porque el señor de Facebook ha dicho que claro es uno de esos ricos a los que le quieren subir los impuestos y ha dicho que tiene que empequeñecer un poco su empresa y que de momento no habrá bueno son algunas noticias que han aparecido en algunos medios de comunicación creo que sin contrastar pero ha habido una inquietud que ha recorrido Talavera en los últimos días tras conocerse a través de los medios internacionales sobre todo esos recortes y despidos anunciados por el presidente de Meta de Facebook bueno pues el presidente de Castilla-La Mancha que tiene muy buena información ha confirmado el macroproyecto de Meta en Talavera pese a los recortes de Zuckerberg lo ha dicho en el debate que sigue adelante pese a los planes de recorte anunciados por el propietario de este gigante estadounidense tanto el presidente de Castilla-La Mancha como después la alcaldesa Tita García le han confirmado este martes el proyecto bueno y nos vamos a ir con un mensaje a unos espectadores que nos ven que nos ven todos los martes y además conozco a dos personas personalmente que nos dicen que la acompañamos bastante bastante porque son personas que no tienen la suerte que tenemos los que estamos aquí o que tienen ustedes no salen de su casa no están ocupando no pueden salir de su casa son las personas electrodependientes la última noticia que yo tenía era de una persona de una población de la provincia de Toledo que me llegaba a través del mail para que denunciáramos bueno denunciáramos no dejáramos pasar este asunto este es un hombre que paga 700 euros de luz con una pensión de 600 es una persona electrodependiente y ahora ampliando el abanico a esta serie de personas a esta serie de paisanos de patriotas como nosotros bueno patriotas iba a decir de compatriotas eso yo me he hecho una pregunta ¿cómo podrán vivir cómo podrán sobrevivir y cómo pueden sobrevivir y cómo lo están haciendo esas personas que necesitan del fluido eléctrico por ejemplo para seguir vivos y realizar funciones deterioradas como respirar filtrar sangre o aspirar secreciones ¿cómo pueden sobrevivir si no les llega su pensión para pagar esa electricidad? pero aparte es que tampoco les llega esa subvención esa ayuda de la dependencia porque hay algunos que cobran 380 euros por ser dependientes y pagan 700 de luz estas personas muchas en Castilla La Mancha bastantes en España necesitan equipamiento médico como los ventiladores mecánicos que son vitales imprescindibles para vivir menos batalla fiscal y electoral y más acordarse de estas personas que son vecinos nuestros porque a todos a todos absolutamente a todos nos puede tocar Antonio Illa muchas gracias por haber estado con nosotros un placer ha sido un programa intenso y se nos ha quedado corto ¿verdad? siempre se quedan cortos hasta la próxima gracias por haber estado con nosotros Carlos Bermejo un placer viva España Florentino Delgado hoy lo han dicho los policías porque es el libro de Los Ángeles Custodios hemos estado también en la celebración de los policías de la Policía Nacional excepcional cuerpo como todos los cuerpos de seguridad del Estado les mandamos un esfuerzo perdón nuestro respeto nuestra ayuda nuestro abrazo por el esfuerzo que hacen diariamente y vamos a recordar que son personas que se han jugado la vida y algunos la han perdido así que toda nuestra fuerza nuestro respeto a la Policía Nacional en este Día de Los Ángeles Custodios Florentino un placer igualmente muchas gracias y hasta luego por los míos a ver que me traes la próxima vez Guillermo lo dicho gracias por estar aquí eso quiere decir que estás muy bien gracias a ti señores llegamos al final y al filo de la medianoche todavía con el rescoldo del debate sobre el Estado de la región en este tiempo de análisis de la actualidad muy sobre asuntos que a ustedes y a mí nos interesan la semana que viene les espero con más debate con los políticos más tertulia más opinión aquí en el Braserillo que ahora apagamos y que volvemos a encender en siete días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices de la región de la región de la región